Bien, la clase pasada habíamos hablado acerca de núcleos homotópicos y heterotópicos, y ahora vamos a tratar de entenderlo. Entonces, pongan atención a la figura que está acá arriba a la izquierda, y que estoy proyectando en este momento. Si ustedes se fijan, es un alqueno de alta simetría. Es un alqueno que tiene un plano de simetría que vamos a trazar inmediatamente. ¿Con qué fin? Con el fin de poder saber cuántas señales ustedes esperarían ver. Si ustedes se fijan, aquí tenemos simetría, y por lo tanto, el número de señales es, analizando una de las mitades, sería el protón A va a dar una señal, y el grupo metil va a dar otra señal. Y podríamos estimarla. El protón A, dado que es un protón de alqueno, va a aparecer aproximadamente en cinco partes por millón. Por otra parte, tenemos acá un metil, un metil que está conectado a un alqueno. Ya ahí, ese valor es mucho más específico. Los compuestos alquílicos, por lo general, salen cerca de una parte por millón, pero por el efecto electroatractor del alqueno, esa señal se va a desplazar. Por lo tanto, si se va a desplazar, tendríamos que ir a la tabla y ver dónde estaría apareciendo. Vamos a la tabla para que hagamos este ejercicio de comprobar los valores de desplazamiento de manera mucho más exacta. En la tabla que nosotros habíamos estudiado en la clase pasada, veíamos que un grupo metil, unido a un doble enlace, que es lo que estoy marcando en este momento, sale cerca de dos partes por millón, arriba de 1.6. Entonces, un grupo metil común y corriente aparecería en una parte por millón, pero dado que el alqueno tiene un efecto electroatractor, la señal se desplaza a campo un poco más bajo a dos partes por millón. Entonces, ahora volvemos a la última diapositiva y marcamos ese valor. Creemos, por lo tanto, que este grupo metil debería verse cercano a dos partes por millón. Tenemos así, en conclusión, que veríamos dos señales en el espectro. Solamente dos señales, pero hay un total de ocho protones. ¿Se fijan? Dos señales, repito, pero veríamos, perdón, pero serían para un total de ocho protones. Una señal que va a integrar para uno y otra señal que va a integrar para tres. O sea, la razón de las integrales va a ser uno es a tres. ¿Por qué? Porque la primera va a integrar para los protones del alqueno, mientras que los otros para los protones de los metil. ¿Ok? Entonces, la proporción es uno es a tres, o lo que es lo mismo dos es a seis, que es el total de protones. Basta que ahora transformemos la molécula, cambiando uno de los protones de metil por un átomo de cloro, que es lo que se aprecia acá, y ¿qué es lo que pasa ahora? Si cambiamos un metil por un átomo de cloro, la molécula ha perdido simetría. Ahora la molécula es 100% asimétrica. Y por lo tanto, si la molécula es asimétrica, la pregunta es, ¿cuántas señales ustedes esperan ver? Alguien podría decir, pero profesor, eso no es asimétrico, ahí usted tiene un CH2 del alqueno, por lo tanto, no debería ser asimétrico. Bueno, mucho cuidado, recuerden que este grupo está fijo, entonces para aquellos que todavía no lo logran ver, eso significa que ahí no tenemos libertad de rotación, y por lo tanto, estos dos protones que están acá, poseen distinto entorno químico. ¿A qué nos referíamos con eso? Por ejemplo, a que el protón de arriba, que es lo que ve cerca de él, ve relativamente cerca un átomo de cloro en disposición cis, pero el protón de abajo, en disposición E, ve que el cloro está mucho más lejos, por lo tanto, el entorno químico, la vecindad de lo que está en torno a ello es distinto, y como este enlace no es rotable, no podemos decir que en realidad este grupo es simétrico. Entonces, tendríamos dos señales para los dos protones de tipo alqueno, y alguien va a decir, pero si están unidos al mismo carbono, sí, pero el entorno químico, repito, es distinto, y se llaman protones geminales. Entonces, ese tipo de protones, ya se llaman protones geminales. Son protones que están unidos al mismo carbono, y que están fijos, y que tienen distinto entorno químico. Por lo tanto, ahí ya tendríamos una señal para el protón geminal, que llamemos A, protón geminal B, metil C, y el CH2D. Por lo tanto, muy bien, como dicen acá, tendrían un total de cuatro señales, efectivamente. Una señal A, una señal B, una señal C, una señal D, y por lo tanto, la proporción de las integrales, para este caso ABCD, sería igual a 1, esa 1, esa 3, esa 2. ¿Ok? Porque tendríamos que la primera integra para un protón, un protón, tres protones, y dos protones finalmente. ¿Qué pasa ahora si sustituimos el protón geminal por un átomo de cloro, que sería el segundo caso? ¿Ok? Mucho cuidado, no se vayan a confundir, porque de nuevo, tenemos ahora dos grupos metil, que como no hay libre rotación, nuevamente, tienen distinto entorno químico. Entonces, vamos a tener un protón A, un metil B, y un metil C. Y la razón de las integrales ABC, va a ser igual a 1, esa 3, esa 3. Ahora, en la prueba, yo les voy a dar un valor para las integrales, ustedes no van a estar midiendo ya, como entregaban estos equipos más antiguos, una línea en vez de un número, pero va a ser misión de ustedes, pensar, y ver si es que esa proporción, o razón de integrales, es igual a la cantidad de protones o no, no necesariamente, así que no se vayan a confundir, yo no les voy a estar dando la cantidad de protones, puede que coincida, pero es misión de ustedes, después, con la información restante, ver si esa razón, es igual a la cantidad de protones o no, en este caso sí. Bien, y no hay más, entonces, ¿por qué? Porque aquí no hay un plano de simetría. Vamos a los ejercicios de abajo, entonces concluimos que, estos protones, que inicialmente, eran idénticos, ahora hicieron que la molécula, sea completamente diferente. Acá dice, la leyenda, ya para que no dejemos ahí, inconcluso lo que se estaba enunciando, que es importante, dice, los seis hidrógenos metil B, se refiere a la primera imagen, a la imagen de arriba a la izquierda, los seis hidrógenos metil B, son un set de hidrógenos homotópicos, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que son 100% simétricos, y que generan una única señal, homo significa igual, significa que se van a ver iguales, en el espectro de resonancia magnética nuclear de protón, generando una única señal. Dice, el reemplazo de cualquiera de ellos por un cloro, por ejemplo, lleva a el mismo compuesto, tres cloro, dos metil propeno, o sea, si le ponemos un cloro al de arriba, o si le ponemos un cloro al de abajo, generamos la misma molécula, ¿ya? Los dos hidrógenos vinílicos, ah, le llaman hidrógenos vinílicos, a los que están directamente conectados a el doble enlace. Son otro set de hidrógenos homotópicos, por la misma razón que acabamos de explicar. El reemplazo de cualquiera de ellos, lleva a uno cloro dos metil propeno, que es la molécula de la derecha. Dos metil propeno, la molécula inicial, por lo tanto, tiene dos señales de resonancia magnética nuclear. Ya lo explicamos, y están en razón, uno es a tres. Ya, veamos los ejemplos de abajo. En la parte de abajo, ahora ya es una molécula más grande, anillos aromáticos. ¿Ok? Problema A, problema B y problema C. Entonces dice, determina el número de señales esperadas para los siguientes compuestos. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el número de señales esperadas para cada uno de estos compuestos? Bueno, tenemos que ver dónde está la simetría, o si es que hay más de un elemento de simetría. En el primer caso, tenemos dos planos de simetría, de manera horizontal y de manera vertical. Lo voy a trazar inmediatamente para que podamos hacer el análisis de lo que queda al dividir esta molécula en esos dos planos de simetría. Al dividirla, recuerden que ustedes analizan de manera parcial lo que está dentro de alguno de estos recuadros, tendríamos la primera parte que está acá, un protón que vamos a llamar A. Y lo otro que sobra, que queda justo en el plano de simetría, es el grupo metil, al cual vamos a llamar B. Por lo tanto, vamos a ver dos señales, A y B, en razón 1 es A3. Pero la molécula no tiene cuatro protones, tiene 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Y la razón, en este caso particular, serían cuatro hidrógenos aromáticos y seis hidrógenos alquílicos. ¿Ya? Entonces vamos a tener que esto... Ah, aquí hay un pequeño error, espérense un segundo, a ver. ¿Ya? Permítanme corregir esto. Ahí sí. Ya vamos a tener entonces dos señales, repito, una señal A y una señal B, que corresponde al grupo metil, y la proporción ya sería 4 es A6. O lo que es idéntico a decir que la proporción es 2 es A3. Porque hay cuatro protones aromáticos, y los cuatro protones aromáticos A son idénticos, porque quedaron en regiones de planos de simetría. Mientras que los dos grupos metil son idénticos, y por lo tanto la proporción total de toda la molécula sería 4 es A6, simplificando, 2 es A3. ¿Se fijan? Eso es lo que se les va a dar en la prueba. La razón de las integrales 2 es A3 se les va a informar en la prueba, pero ustedes van a tener que concluir de que en total habían 10 hidrógenos. Segundo problema, trazamos un plano de simetría a lo largo de los dos metil, y tendríamos que la molécula también va a tener una proporción específica, y no hay más. En este caso no hay más. Vamos a tener un protón A, perdón, un hidrógeno, ¿no es cierto? Un hidrógeno A, un hidrógeno B. Y para el otro lado es lo mismo, ya el mismo hidrógeno A, el mismo hidrógeno B. Ya un metil C, y un metil acá también que es de tipo C, porque son idénticos. Entonces, vamos a tener una señal para el protón A, una señal para el protón B, una señal para el metil C. Vamos a tener tres señales. ¿Ok? Entonces, la razón como se saca, la razón basta que ustedes sumen el total. O sea, tenemos que el protón A va a dar una señal. Me estoy devolviendo al caso anterior. ¡Ojo! El protón A da una señal. El metil B, una señal. Y no hay más. Entonces yo digo, hay dos señales, una señal A y una señal B. ¿Cuántos hidrógenos de tipo A tiene la molécula? Cuatro. Por eso aquí hay un cuatro. ¿Cuántos hidrógenos de tipo B tiene la molécula? Seis, porque hay dos metil. Por lo tanto, la razón es cuatro es a seis. Simplificando, eso es lo mismo que decir dos es a tres. Ahora, apliquemos el problema de aquí al lado. Tendríamos que hay tres señales. Una señal A, porque este A de acá es idéntico al que está al otro lado. Una señal B, que es idéntica a la que está aquí al otro lado. Y una señal C. Entonces, recuerden, analizamos solo una mitad y decimos que vamos a tener tres señales. ¿Ok? Y eso lo estamos abreviando de la siguiente forma. Dibujamos una línea de integral y decimos que hay tres señales. Una señal A, una señal B y una señal C. y van a estar en la siguiente proporción. ¿Cuántos hidrógenos A tiene la molécula? Dos. ¿Cuántos hidrógenos B? Dos. ¿Cuántos hidrógenos C? Y ahí ustedes tienen que sumar el total. Seis. Por lo tanto, la proporción de las integrales va a ser uno, esa uno, esa tres. Y último problema, tracemos la línea de simetría. ¿Cuántas hay una o más? Solamente una. ¿Dónde? Bueno, justo entre medio, ya, de los dos grupos metil. A ver, otro color, para que no se confundan. Justo acá tenemos un plano de simetría. Ya, perfecto. Y dibujemos los protones, no se vayan a confundir. Ya, vamos a dibujar los protones que tienen estas cosas acá. Recuerden que aquí hay hidrógeno ahí. Ya, no confundirse. ¿Ok? Bueno, no entiendo mucho la pregunta, ya, el protón A de la izquierda es igual al protón A de la derecha. O le pudiéramos haber dicho A y A' es lo mismo. Ya, o B y B' es exactamente lo mismo. Solamente que, repetir las letras, solamente, recuerden que al final, al final, el análisis uno lo hace con una única mitad para poder saber cuántas señales hay y para poder saber cómo va a ser la multiplicidad de dicho conjunto de señales. Bien, entonces, ahora volvamos acá y coloquemosle nombre a todos estos protones. Ojo, que algunos quedaron justo en la línea del plano de simetría. Entonces, tendríamos lo siguiente. Vamos a tener un protón A, un protón B, este de nuevo sería un protón A, pero el que está arriba, ojo, que es distinto, es un protón C. ¿Por qué? Porque está al lado de dos metil, así que no es igual a los que están abajo. Y es distinto al protón B que está entre medio de dos protones. Y los metil, bueno, también son idénticos entre sí, por lo tanto, vamos a tener un total de cuatro señales. ¿Ok? Entonces, en este último problema vamos a tener cuatro señales, una señal A, una señal B, una señal C y una señal D. ¿Y cuántos protones del tipo A tenemos en total? Tenemos dos protones de tipo A, tenemos, de tipo B, solamente uno, de tipo C, solamente uno, y de tipo D, tenemos, bueno, si ahí ustedes cuentan el total, serían seis. Y como eso ya no se puede simplificar más, simplemente vamos a decir que van a estar en la razón dos es a uno, es a uno, es a seis. Desde el punto de vista del desplazamiento químico, la pregunta genérica que tenemos que hacer ahora es, ¿dónde van a aparecer las señales de los protones unidos al benceno? ¿Dónde? Los protones de benceno aparecen en promedio en siete partes por millón. Entonces, lo podemos registrar de la siguiente forma. En resumen, los protones aromáticos, hidrógenos, ar, van a estar en siete partes por millón. Y la pregunta que restaría es, ¿y dónde aparecen los metil? Ya, un segundo, inmediatamente viene a nuestras mentes que los metil están en una parte por millón, pero este no es un metil común y corriente, es un metil que está conectado a benceno. Entonces, si vamos nuevamente a nuestra tabla de desplazamientos químicos, podemos buscar algún valor cercano, ¿ok? O que vaya directamente a un metil conectado a benceno. Entonces, veamos acá, si ustedes se fijan, un grupo metil, aquí al medio, estoy señalándolo con el cursor, dice bencílic. Un protón bencílico es cualquier protón unido a un carbono conectado a benceno. Ya, cuidado, no es un protón aromático, no es un protón conectado al benceno. Bueno, aquí tenemos como ejemplo un metil conectado a benceno aparece arriba de dos partes por millón. En promedio está como en 2,3, ¿ok? Hasta 2,5, dice acá. Va a depender del entorno químico. Pero, ¿cuál es el punto? Que un anillo de benceno desplaza más la señal que un enlace doble. En el ejemplo anterior, cuando vimos el enlace doble, veíamos que el metil se desplazaba hasta dos con un benceno, se desplaza arriba de dos hasta 2,5. Entonces, reportemos ese valor máximo posible, vamos a tenerlo en aproximadamente 2,5 ppm. cada uno de esos metil. Y con el tipo de, con el número, perdón, de señales, de manera inequívoca podríamos diferenciarlo. Así que si en la prueba ustedes tuvieran una mezcla problema y se les preguntara cómo lo identificarían en un espectro de resonancia magnética nuclear de protón, pues la respuesta sería, el primer compuesto solamente tiene dos señales, el segundo generaría tres señales y el último generaría cuatro señales. ¿Lo ven? Así que en este caso se resolvía fácilmente nada más que contando la cantidad de señales que genera cada molécula. Ahora, la pregunta que restaría contestar y qué pasa con el desdoblamiento, en otras palabras, qué pasa con la multiplicidad de las señales. ¿Cómo se ven las señales de los protones aromáticos desde el punto de vista de los dobletes, tripletes, cuadrupletes y todo ese asunto? Bueno, se hace un análisis análogo al que hacíamos para un compuesto alquílico. ¿Ya? Se hace un análisis análogo, pero con la única precaución que por lo general los compuestos aromáticos permiten con mayor facilidad acoplamientos a distancia. Un compuesto aromático, por lo tanto, permite que un protón se desdoble respecto al vecino. O sea, si yo veo el protón A, ¿qué es lo que voy a ver? Un doblete, porque tiene un protón vecino. Pero como también hay un protón en meta respecto al protón A, también puede experimentar un doblete de doblete. Se vuelve a desdoblar debido a la señal que tenemos acá del protón más distante. Y alguien podría decir, ¿y el protón que está acá en para puede afectar? Teóricamente sí, pero en la práctica es muy difícil ver que haya un desdoblamiento tan lejano en el espacio. ¿Ya? Es muy, muy difícil llegar a verlo. Lo voy a dibujar ya para que quede claro en otra diapositiva. Permítanme un segundo. Bien, entonces dibujemos un benceno y vamos a comenzar a ver cómo es que se vería un protón A que tengamos acá respecto a sus vecinos, respecto al protón B y respecto a un protón C y respecto a un protón D. ¿Ok? Y bueno, para no confundirnos ya porque si no este asunto se complica bastante, vamos a colocar aquí un grupo X distinto para que no hayan vecinos por el otro lado. ¿Ya? ¿Ok? Y también, bueno, y también vamos a tener acá otro sustituyente Y para evitar también un acoplamiento por ese lado. Entonces la pregunta es ¿cómo se ve la señal con A? Bueno, es lo que le estoy tratando de explicar. El protón A acopla con el protón B y por lo tanto ahí veríamos un doblete. Ese se llama acoplamiento orto. y tiene un valor en hertz de aproximadamente 10. Cuando hablamos de acoplamiento yo me refiero a la distancia que se genera en los pics de la señal. La distancia se mide en hertz. Recuerden que la escala que era una escala adimensional en un comienzo provenía de la simplificación de los hertz de la radiofrecuencia con que se irradiaba a la molécula. Bueno, el punto es que esa distancia entre los pics se mide en hertz. El protón A también podría desdoblarse por el vecino C y vamos a tener ahí un acoplamiento meta que tiene una separación aproximadamente de 3 hertz y finalmente podríamos tener hasta eventualmente un acoplamiento para. que podría tener una constante ya más despreciable de hasta 0,5 hertz o sea es un valor muy muy pequeño. Ya cuando yo digo estos valores estos son valores referenciales ya ustedes saben que entienden depende del entorno químico del compuesto. Entonces podemos tener un acoplamiento cercano a 10 un acoplamiento de valor cercano a 3 y un acoplamiento cercano a 0,5. O sea dibujemos ¿a qué me refiero con esto? Bueno y voy a marcar el último porque el último tipo de acoplamiento que estamos marcando acá ese muy rara vez se ve ok le vamos a colocar acá que es poco visible o sea están tan lejos esos protones que es muy poco probable que ustedes sean capaces de ver ok ese tipo de acoplamiento están muy lejos en el espacio bueno pensemos la señal A y esto se resuelve de la siguiente forma la señal A el hidrógeno A si no tuviese vecinos ¿qué verían ustedes? un 7 que lo vamos a abreviar con una línea y observen el análisis como tiene un vecino B que le va a ocurrir al cinglete se desdobla ¿por qué? porque la multiplicidad era vecinos más 1 como tiene un vecino 1 más 1 es 2 se va a ver como doblete y eso se dibuja así y ustedes dicen ah perfecto yo voy a ver ahí un doblete y no lo voy a dibujar de manera real sino que lo estoy abreviando con estas líneas estoy viendo un doblete ¿ok? la señal se desdobló y esto de los hertz es el valor de la separación ¿ok? la separación de estas señales que se mide con el software que si yo uno lo puede medir se mide en hertz esa separación y es de 10 10 hertz de distancia pero como nuestro protón A tiene un vecino que no es meta se va a volver a separar como doblete como la señal ya se había desdoblado se vuelve a desdoblar como doblete pero con una separación menor porque estamos diciendo que la separación es de aproximadamente 3 hertz de distancia ¿ya? entonces tenemos acá que estos serían 3 hertz y estos acá también son 3 hertz en conclusión la señal en la práctica se vería como un doble doblete en otras palabras ustedes verían algo así y todo eso sería una única señal que integra para el protón A o sea integra para uno en este caso ¿ok? entonces uno no vería un cinglete el protón A se vería así como un doble doblete y en base a este análisis secuencial que en algunos textos le llaman el análisis de tipo árbol uno comprende por qué es un doble doblete porque como tiene un vecino B se desdobla grande pero como también tiene un vecino C se vuelve a desdoblar pero más pequeño y uno ve un doble doblete con unos pics separados por una corta distancia pero los dos más grandes separados por una distancia mayor ¿ok? del centro al centro de cada subseñal la distancia de 10 Hz y la distancia pequeña la distancia pequeña de 3 Hz por lo tanto el protón A ustedes lo verían como un doble doblete que integra para uno ¿ya? porque todo eso es una única señal bueno si si tuviéramos que hacer este mismo análisis para el protón D yo creo que es más o menos evidente si ustedes lo ven para el protón D el protón D es igual al A por lo tanto también venían un doble doblete y el protón D se vería doble doblete con valores de constantes de acoplamiento muy parecidos al protón A bueno para efectos de este curso en todo caso no no vamos a profundizar tan en detalle en el tema de los acoplamientos de benzenos y compuestos similares ya porque yo sé que es un tema que a veces complica un poco ya no es tan difícil pero sí hay que ser bastante ordenado en ir desarrollando el patrón de desdoblamiento ya tendríamos entonces un doble doblete bien vamos entonces ahora a comenzar a hacer ejercicios integrados pero antes de eso nos quedan algunos pequeños problemas todavía en la diapositiva anterior y ya la próxima clase si es que se presentan problemas que contengan anillos de benzeno ahí vamos a volver a esto y les voy a terminar de pasar la información de manera un poco más sistematizada ok me refiero al patrón de desdoblamiento para no confundirlos tanto ahora lo que me interesa que sepan es que si un protón tiene un vecino se va a desdoblar la señal y alguien podría decir y profesor y en una molécula alquílica en una molécula alquílica solo acopla o se desdobla con los protones vecinos ustedes nos siguen viendo más allá en la distancia en el benzeno solamente ocurren estas particularidades de que el protón A se desdobla con el vecino y luego incluso con el que está más allá o hasta el par en algunos casos pero es el benzeno en un caso particular por eso insisto no los quiero confundir profundizando en esto cuando hay compuestos alquílicos ustedes desdoblan con los que están al lado con los vecinos directos ok y no hay más y de hecho creo que habíamos visto ya un ejemplo así permítanme devolverme un segundo habíamos visto un último ejemplo de la clase anterior donde es evidente que el CH2 que está acá en el medio observen el CH2 central ¿cuántos vecinos en total tiene? recuerden que la multiplicidad se ve contando el número de vecinos bueno tiene cuatro vecinos por lo tanto se va a ver cuatro más uno cinco con un quintuplete y eso es lo que veíamos acá ya veo los que están directamente conectados o el CH2 solito el de la esquina ¿cuántos vecinos tiene? este CH2 igual al otro recuerden por la simetría tiene dos dos más uno tres por lo tanto se ve como un triplete pero el profesor tiene un vecino más lejos no se ven los directamente conectados a él ese asunto de la lejanía ortometapara corre para benzenos no para moléculas alquílicas en el caso de heterociclos aromáticos pasa lo mismo que en el benzeno muy bien ya también hay acoplamiento a distancia de tipo ortometapara o ortometa ya en los ciclos más chicos así que también efectivamente ese asunto más complejo que estábamos viendo aplica para anillos aromáticos en general no solo para el benzeno ya entonces volvamos a la diapositiva dice ¿cuántas señales la parte de abajo cuántas señales daría cada compuesto en su espectro de protón ya lo que hay que hacer aquí es ver si hay simetría nuevamente en la primera molécula tenemos que la simetría está centrada en el oxígeno entonces como está centrada acá en el oxígeno si nosotros dividimos ahí vamos a tener que solamente vamos a generar una única señal una señal A ¿ok? ¿integra para ¿cuánto? como es una única entonces da lo mismo la integral el valor que sea que les entregue porque es un único grupo homotópico bueno el B también tiene simetría pero ojo es un propano ¿ya? entonces tenemos acá que justo acá tenemos un patrón de simetría y vamos a tener protones A protones B y bueno llamémosle a prima acá para seguir el mismo razonamiento de la clase pasada como hay simetría que es lo que hacían ustedes se analiza solo una mitad y el átomo que intersecta el plano de simetría para ver la multiplicidad hay que ver los vecinos totales ¿ya? en el caso del átomo con simetría intersectada se le ven los vecinos totales si no tuviera simetría intersectada ahí se ve solamente los vecinos de la mitad ¿ok? entonces vamos a tener que en este caso va a haber un total de dos señales una señal A una señal B es la razón y tenemos que contar el total ¿cuántos protones A existen? 6 ¿ok? ¿cuántos protones B existen? 2 por lo tanto la razón va a ser 3 esa 1 ¿qué pasa con el éter que tenemos acá a la derecha en C aparentemente no es simétrico pero la verdad es que si lo es tenemos una simetría del carbono cuaternario lo voy a marcar ya porque esto es relevante ese carbono cuaternario que está ahí mucho cuidado ese carbono cuaternario es simétrico ¿por qué? porque tiene 2 perdón 3 sustituyentes idénticos tiene 3 grupos metil por lo tanto concluimos que los 3 grupos metil van a tener la misma señal el metil A el metil A' y el metil A' y finalmente vamos a tener una señal B para el metil que está unido al oxígeno y que no tiene nada que ver con el resto entonces ¿cuántas señales de protones vamos a tener acá? vamos a tener 2 señales entonces en este caso vamos a tener una señal A y una señal B y contemos el total el total de protones A sería 9 y el total de protones B sería 3 por lo tanto están en la proporción 3 es a 1 ahora pregunta ya como este problema estaba bien interesante este C pregunta y si yo les dijera ¿cuántas señales esperan ver en el espectro de carbono para este éter? entonces voy a ser bien específico y voy a poner ahí H1 entonces ahora ¿cuánto esperan ustedes ver de señales en el carbono? ya sigue distinto cuidado ya en el carbono y ahí ustedes tienen que contar la cantidad total de carbonos distintos ya una señal serían los carbonos A otra señal sería el carbono B y otra señal el carbono simétrico cuaternario que está ahí por lo tanto en el carbono 13 veríamos tres señales ok así que cuidado ya que las opiniones estuvieron divididas y claramente porque aquí hay un carbono que puede esconderse así que mucho cuidado este es un carbono de tipo cuaternario así que este carbono se vería chiquitito porque acuérdense que los carbonos cuaternarios explicábamos en la clase anterior que se reduce el tamaño de la señal bueno vamos al de abajo dice 2,3 dimetil 2 butenos ya entonces ahí tenemos un nombre yupac bastante simple no es algo muy complejo y por lo tanto lo podríamos dibujar ya entonces un segundo para que tracemos la estructura como es un 2 buteno significa que tiene cuatro carbonos como tiene un 2 aquí adelante significa que el doble enlace nace en el carbono 2 y en la posición 2 y en la 3 tiene grupos metil metil y metil y se acabó claramente esta molécula tiene un plano de simetría en este sentido y un plano de simetría en el otro sentido entonces si ahora ustedes ven se forman cuatro cuadrantes de simetría y los analizamos de manera individual dentro delante ¿cuántos protones tengo? solamente un grupo metil o sea voy a tener una señal A que es igual a la señal A' que es igual a la señal A2' que es igual a la señal A3' o sea voy a tener que solamente va a haber una señal ¿ok? y nada más porque es completamente simétrico una señal en el espectro de protón hagamos el mismo ejercicio de arriba y en el carbono ¿cuánto veríamos? bueno un carbono es el carbono de los metil que es idéntico en todos los casos porque hay simetría para el carbono también se hace el análisis de plano de simetría ¿ok? para el carbono es el mismo análisis también se hace el análisis repito de planos de simetría entonces vamos a tener un carbono de tipo metil y ¿cuál es el otro tipo de carbono que queda intersectado en el plano de simetría del carbono del alqueno? este alqueno de acá que estoy señalando con el cursor es idéntico al otro carbono del alqueno o sea vamos a tener dos señales en el carbono 13 miren que interesante aquí tenemos los últimos problemas del día que tienen estereoisomería Z2-buteno y E2-buteno bien dibujémoslo Z2-buteno sería así y el E2-buteno sería con los dos metil en disposición trans o sea tenemos un alqueno cis el Z y un alqueno trans el E ¿cuántas señales deberíamos ver? de nuevo tenemos que ver si este asunto tiene o no simetría y en el primer caso tenemos claramente un plano de simetría ya vamos a dibujarlo tenemos un plano de simetría en ese sentido cuidado no en el otro ya en este sentido tenemos un plano de simetría si alguien lo dibuja al revés se va a equivocar va a llegar a una conclusión distinta este es el plano de simetría porque esta mitad de acá es idéntica a la mitad de la derecha ya y por lo tanto dentro de lo que es una mitad vamos a tener el metil A y el CHB recuerden que ahí hay un protón al cual le vamos a llamar B que es idéntico al que está al otro lado por lo tanto vamos a tener un total de dos señales en la razón 3 es A1 ya que es lo mismo que 6 es A2 porque hay 6 metil y 2 protones alqueno vinílicos ¿qué pasa con el de abajo? ya cuando hablamos de simetría recordar ya ir ahí a alguna memoria olvidada de la química orgánica cuando hablamos de simetría hablamos de elementos de simetría y dentro de los elementos de simetría los más importantes son los elementos de simetría que son los que estamos ocupando hasta el momento las líneas o ejes de simetría que es el criterio que ocupamos en el ejercicio anterior aunque no lo dije permítanme devolverme al ejercicio del éter letra C ¿por qué el éter dijimos que estos tres metil eran simétricos? porque aquí pasa un eje de simetría que atraviesa al carbono sp3 cuaternario y que llega al oxígeno y un eje de simetría se define como un elemento de simetría que al girarlo siempre en la misma cantidad de grados genera la misma molécula o sea cuando ustedes giran en este caso en 120 grados se va a estar siempre generando la misma molécula porque los tres metil están separados entre sí respecto a un eje que atraviesa este carbono de manera piedra por 120 grados de manera piedra no ángulo de enlace de hibridación ¿ya? entonces tenemos que este compuesto es simétrico porque tiene un eje de simetría a ver permítanme dibujar eso ya ahí tenemos lo siguiente tenemos que hay tres grupos metil hay un oxígeno y un CH3 entonces cuando yo digo que hay un eje de simetría es porque ocurre lo siguiente voy a ver la molécula desde acá ¿ok? desde aquí nos vamos a colocar para poder ver la molécula si vemos desde ahí ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver lo siguiente vamos a ver el carbono cuaternario y ese carbono tiene conectado ahí un CH3 tiene conectado un CH3 tiene conectado un CH3 y tiene eclipsado el oxígeno con el resto ¿ok? entonces todo lo que sobra ahí sería que lo voy a marcar así el oxígeno metil entonces si ustedes se fijan al verlo desde ese punto de vista yo puedo por así decirlo ya para que se entienda ensartar o atravesar la molécula justo acá en el centro del carbono cuaternario ese puntito rojo que está ahí es un eje con el que estoy como un anticucho por así decirlo ya estoy enterrándolo justo ahí en el centro ¿para qué? para ahora girar ese eje y cuando uno gira cada 120 grados la molécula queda igual cada vez que ustedes rotan en 120 grados a la derecha o a la izquierda da lo mismo ya si ustedes rotan a la derecha o a la izquierda ¿cómo queda la molécula? idéntica ¿por qué? porque si la rotamos a la derecha este metil que está aquí abajo pasa para arriba el de arriba pasa para abajo y la molécula queda indistinguible respecto a su estado inicial o sea la simetría que tenía este carbono que tiene 3 metil igual es lo que se llama un eje de simetría específicamente le llamamos un eje de 120 grados porque al rotar en 120 grados se genera la misma molécula ya así que la mayoría de las veces y para la fortuna de ustedes la simetría va a aparecer con un plano cortando la molécula como lo hacemos casi siempre otras veces como en los carbonos tetraédricos van a tener simetría cuando hay un eje porque hay 3 sustituyentes iguales que pueden ser de distinto tamaño ya más grandes todavía pero da lo mismo si son iguales se genera esta particularidad y el último elemento de simetría ya se llama el punto de reflexión que es lo que estamos viendo con el alqueno voy a dibujar acá nuestro alqueno desarrollado el alqueno desarrollado que estamos viendo ahí es este entonces la pregunta es ¿es eso simétrico? sí el sentido común nos dice que hay simetría pero ¿cuál es el elemento de simetría que tiene? bueno el elemento de simetría es un punto que lo vamos a dibujar ahí ojo un punto y ese punto se llama punto de reflexión no es un eje no es que estoy atravesando la molécula con un eje que voy a girar que de hecho también tiene un eje la molécula pero quiero enseñarles el concepto de punto un punto de reflexión es un punto a partir del cual ustedes trazan cualquier línea recta por ejemplo yo voy a trazar esta línea recta es un punto a partir del cual ustedes trazan cualquier línea recta y lo que queda a ambos lados de la recta es idéntico siempre y cuando estén a la misma distancia si yo mido esta distancia de uno lo que se genera al otro lado a la misma distancia de uno es lo mismo ok la pregunta ¿y qué es lo que hay en la distancia de uno? yo aquí veo un grupo metil y para el otro lado también un grupo metil ¿se está generando lo mismo a ambos lados? sí y si trazo otra recta también va a ocurrir porque si ustedes trazan una recta ahora hacia los hidrógenos van a tener exactamente lo mismo si yo ahora trazo la recta así ¿no es cierto? para ver ahí los hidrógenos también concluimos de que se está replicando lo que está a un lado con lo que está al otro lado a la misma distancia entonces yo puedo medir ahí y puedo decir ahora de que acá al medir a una distancia de dos lo que está al otro lado ya a la misma distancia de dos es idéntico veo que a la misma distancia de dicho punto se genera lo mismo ya es como que aquí estoy viendo a través de esta línea a la misma distancia una imagen de lo que está al otro lado ¿ok? la distancia respecto cualquier átomo ya la distancia entre hidrógenos que sería la distancia entre dos átomos pequeños entre dos carbonos que serían los grupos metil pero si a alguien le cuesta ver este elemento de simetría si usted ahora en vez de un punto dice bueno yo voy a atravesar la molécula con un eje voy a volver a dibujarlo aquí al lado para que no se confundan lo voy a dibujar un poquito más chico ya pero es lo mismo entonces si alguien dice está medio complicado ese elemento de simetría bueno atraviese el alqueno con un eje ya entonces ahora yo aquí voy a poner un eje ¿ok? la pregunta es si yo lo atravieso con un eje que está ¿no es cierto? ensartando ahí el doble enlace ¿en cuánto tengo que rotar? para que la molécula quede igual la respuesta es en 180 grados porque cuando ustedes roten en 180 grados el metil que está queda aquí abajo ¿ya? y ¿no es cierto? el metil que está abajo pasa para arriba siempre que se rote en 180 grados así que la molécula también tiene un eje de simetría ya no tenía un plano pero tenía un eje y un punto así que la molécula es simétrica y como la molécula es simétrica yo concluyo que cuántas señales va a tener en base a lo que estamos analizando acá bueno el metil de arriba es igual al metil de abajo y el protón de arriba es igual al protón de abajo por lo que acabamos de analizar entonces vamos a tener dos señales la señal para metil A y la señal para el protón B por lo tanto vamos a tener un total de dos señales que van a estar en la razón 6 es a 2 o lo que es lo mismo 3 es a 1 bien entonces ahora cambiamos el switch pero antes de les voy a dar una pausa tienen vamos a dividirlo en dos así que tienen 7 minutos de recreo a partir de ahora vamos a ver Gracias. 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 Bien, comenzamos este segundo bloque, ahora vamos a hacer los ejercicios integrados. ¿Pueden ver la nueva proyección de ejercicios integrados? Gracias. Bueno, respecto al taller, en el taller se les va a preguntar, perdón, el control de taller que van a dar el próximo martes, 5 minutos antes de las 2, va a ser algo bien breve y va a ser de toda la espectroscopía integrada vista hasta acá. ¿Cuál es la diferencia con respecto a los controles de cátedra? Que va a ser un control no de verdadero y falso, sino de 3 alternativas, 7 preguntas al grano, con algunas imágenes, así que van a tener la información de imágenes cuando se requiera, donde van a ser preguntas al grano, no como ahora que vamos a desarrollar ejercicios de manera integrada, sino que allá van a ser preguntas de cada técnica por separado y de algo muy concreto en cada caso. Bueno, el problema número 1 que vemos acá, se caracteriza por ser una molécula a la cual se le han tomado varios espectros con el fin de poder saber cuál es dicha molécula. Entonces, los problemas que vamos a hacer ahora son 100% aplicados, son los problemas globales que van a enfrentar dentro de la solemne, ya aparte tal vez de algunas otras preguntas, ¿no es cierto?, más concretas y puntuales, pero estos son los más importantes, los más relevantes, porque aquí se aplica todo de manera integral. La primera observación, vamos por orden, bueno, en este problema tenemos la primera parte, un espectro infrarrojo y un espectro de masa. Veamos en el masa qué es lo que tenemos. En el masa tenemos que el peso molecular es 72. Entonces vamos a ir resolviéndolo tal como lo haríamos si es que estuviésemos enfrentando una prueba. Entonces, acá estoy marcando, ese es el peso molecular, peso molecular igual a 72. Por lo tanto, vamos a tener que la cantidad de átomos es igual a 72 dividido 15. Recuerden que eso es una aproximación, es una aproximación que no necesariamente va a dar exacto, ya, porque si uno divide, eso da exactamente 4.8. ¿Ok? Si uno lo divide, da 4.8, pero ustedes saben que nada puede tener 4.8 átomos. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener un total aproximado de 5 átomos pesados. ¿Ok? Repito, vamos a tener que este problema tiene 5 átomos, aproximadamente. Y cuando digo 5 átomos, me refiero a 5 átomos pesados, o sea, 5 átomos distintos a hidrógeno. El resto serán hidrógeno. Y dentro de los átomos pesados, ya podríamos ir identificando algunas cosas para, con el fin de sacar la fórmula. O sea, si son 5 átomos, ya, este es un problema del tipo X5, H sub N, y quién sabe qué más, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver, ¿qué es lo que sé aquí o si es que hay más de otro átomo? Bueno, hay dos cosas. Primero, hay un fragmento que tiene masa 29, ¿ya? Ese fragmento de masa 29, de acuerdo a lo que nosotros veíamos en su tiempo, calza muy bien con este fragmento. Con un fragmento etil. Segundo, hay un fragmento de masa 43. ¿Ok? ¿Qué significa 43? 43 significa acetonio. Ahora, pero ¿cómo, profesor, usted puede saber eso? Bueno, el acetonio, ya lo mencionamos en alguna clase pasada, acá es el 100%, es la señal base. Así que, de manera inequívoca, podemos decir que es un fragmento de tipo acetonio, ¿ok? Y podría ser otro, sí, también podría ser, eventualmente, un fragmento distinto a acetonio. Hay, por ejemplo, propil. Veamos cuánto suma un fragmento propil, ya, porque serían la cantidad de carbonos, ya, más la cantidad de hidrógeno, ya. Entonces, en un caso de un propil, tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, ¿ok? Tendríamos 7 hidrógenos y también da, también da, exactamente. Ahora, yo les voy a dar un dato ya, que por lo general funciona. El fragmento acetonio casi siempre es un yon base, ¿ok? O sea, es la señal máxima. Mientras que un fragmento propil, por lo general es más corto, en cuanto a abundancia relativa. Entonces, por eso también, acá nos podemos inclinar a que es un propil, perdón, un acetonio, porque es una señal base y no un propil. Segundo, tenemos un fragmento acá de más a 57, que si ustedes lo restan, ya podríamos restar acá. ¿Cuánto tendríamos de 57 ya a 72? Tenemos 15, ¿ok? Entonces, también podemos ver que el delta, voy a escribirlo aquí al lado, el delta 72 menos 57 es igual a 15. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué hace esa resta? Porque ese delta, ¿qué significa? Que el fragmento 57 se forma cuando 72 pierde 15. ¿Qué es lo que es 15? Coincide perfecto con un grupo metil. Ya, entonces, del masa, ya sabemos que la fórmula es de tipo 5 átomos pesados. Segundo, vamos a tener un fragmento acetonio, un fragmento etil, y un fragmento metil. O sea, ya casi con el masa hemos sacado la molécula entera, se fijan, ni siquiera hemos integrado la demás información. ¿Y cómo comprobamos que es un acetonio? Si es que hay un acetonio, ya para que ustedes se acuerden, el acetonio es un carbonilo. Si es que hay un acetonio, ¿qué deberíamos ver en el espectro infrarrojo? Ahora pasamos al de arriba. Un carbonilo. ¿Dónde aparece un grupo carbonilo? En 1700. Aquí hay una señal. Entonces, esta señal corresponde a un grupo carbonilo. ¿Ok? O sea, esa señal, de manera inequívoca, es la señal de un grupo carbonilo. Por otra parte, ¿qué podemos decir de acá? De la señal, perdón, de la región arriba de 3000. Claramente, no hay hidroxilo. ¿Ok? No hay tampoco ácido carboxílico. ¿Ya? Bueno, en realidad aquí debería dibujar hacia el otro lado la rayita. Y si no hay hidroxilo, no hay ácido. ¿Por qué? Porque si no, se vería una tremenda absorción para el hidroxilo en 3200, y para el ácido central en 3000, una absorción, una banda gigante, bien ancha. Y no hay. Y varias otras cosas uno podría decir que no hay. Por ejemplo, tampoco hay amino. Porque los aminos también aparecen ahí. ¿Ya? Entonces, tampoco hay amino. Concluimos, por lo tanto, que la fórmula de este compuesto es del tipo, y lo voy a escribir aquí abajo con otro color, carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Ya? Y como hay un carbonilo, y no más, entonces quiere decir que hay un oxígeno, y por lo tanto, cuatro carbonos. ¿Por qué? Porque habían cinco átomos pesados. Entonces, ahora la pregunta del millón. ¿Cuántos hidrógenos tienen que haber para que la masa de 72, bueno, el carbono es 12, el oxígeno es 16? Entonces, si ahí multiplicamos, veamos cuánto nos da la diferencia. Gracias. Entonces, efectivamente, ya ustedes lo comprueban con calculadora. Aquí hay que ocupar calculadora para esto. Tenemos una fórmula del tipo C4H8O. Ya, entonces tenemos la fórmula del MASAS, se comprueba con el infrarrojo, se comprueba con los fragmentos que estamos perdiendo, y ahora ya podríamos ensamblar la molécula. Pero el ensamblaje, antes de llegar y hacerlo, lo vamos a comprobar con resonancia magnética nuclear. ¿Por qué? Nada más que para que no haya lugar a dudas de que uno esté conectando al revés. ¿Qué significa? A veces hay más de una posibilidad de conexión, pero cuando la molécula es pequeña, como en este caso, no, hay una sola posibilidad. ¿Por qué? ¿Cuál es el otro fragmento que se está formando? Bueno, el otro fragmento es un etil. El otro fragmento es un CH3CH2. Por lo tanto, concluimos que la estructura es del tipo CH3CH2 carbonilo metil. Ya, y la vamos entonces a destacar como estructura final. Esa sería entonces la estructura final, o la respuesta a este problema sería esta. A esto ustedes tienen que llegar en la prueba, ya. CH3CH2 carbonilo metil. ¿Qué significa esto de UV? Cuando una molécula absorbe radiación ultravioleta, ya que tiene enlaces de tipo múltiple. Ya, cuando una molécula absorbe radiación ultravioleta, ok, repito acá, estoy marcando con el cursor, significa que tiene enlaces múltiples, doble o triple. Claramente porque aquí hay un carbonilo, así que también esto nos dice que hay enlaces múltiples. Nada más. Bien, vamos al espectro de abajo, para ir entendiendo la parte de resonancia y ver si es que concuerda con lo que estamos concluyendo acá arriba. En la parte de resonancia, tenemos algo nuevo, que se llama el espectro de carbono acoplado. Esto que está acá arriba, es, repito, el espectro de carbono acoplado, o también conocido como el espectro de carbono protón acoplado. Mientras que el de abajo es el espectro de carbono común y corriente, conocido como protón desacoplado. Ya, entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora entenderlo? En el protón acoplado, la respuesta es, cada señal es igual a la señal del carbono conectado al número de hidrógeno más uno. Me explico. La primera señal que vemos acá, en 10, no, 9 partes por millón, esto estaría acá en 9 partes por millón, esa señal, si ustedes se fijan, como está en 9 partes por millón, necesariamente es un carbono alquílico. Pero arriba, se transforma en un cuadruplete. Eso significa que la señal es un CH3. ¿Por qué? Porque un carbono con tres vecinos, en un espectro protón acoplado, va a tener una multiplicidad del tipo hidrógenos más uno. Como tiene tres hidrógenos, tres más uno, cuatro, entonces la señal se ve como cuadruplete. Es el mismo principio que se ocupa para el estudio de los espectros de protón, pero en este caso es un carbono que acopla con un protón y por lo tanto la señal se desdobla. Ahora, estos espectros, al contrario de lo que ustedes pueden creer, la verdad es que no son muy útiles y en general, bueno, a mí no me gustan mucho porque, miren, cuando hay dos señales muy juntas, ¿qué pasa? Se mezclan, entonces genera más confusión que lo que realmente aporta, o sea, hay que ser muy riguroso en el análisis y tendríamos que tener señales muy separadas para que no haya mezcla de señales. Por ejemplo, la que está acá arriba, ya si ustedes se fijan bien, también se está desdoblando y la pregunta es ¿en cuánto se está desdoblando? Yo veo que se está desdoblando en cuatro, por lo tanto, esto que está acá también sería un cuadruplete. Y si es un cuadruplete, también concluimos de que esta señal es un CH3. Mientras que la última que estamos viendo a la izquierda, yo veo ahí que está siendo un triplete, que se está desdoblando con tres señales, ya, de acuerdo al triángulo de Pascal, toma de esta forma dos barritas chicas y una grande, yo veo un triplete, por lo tanto, concluimos de que es un CH2. Y lo último que nos resta por analizar es esta señal distante que está arriba de 200 partes por millón. Por lo tanto, concluimos de manera inequívoca que es un carbono carbonílico y de tipo cuaternario. ¿Por qué? Porque al ser cuaternario no tiene vecino. Es un carbono sin hidrógeno. Por lo tanto, como no tiene hidrógenos, aquí yo no veo un desdoblamiento evidente, visible, en el protón acoplado. Entonces, ahí ya tenemos todos los fragmentos. Un carbonilo, un CH2, un CH3 y un CH3. Bueno, veamos el de abajo entonces, ya veamos el espectro de abajo para ver si esto está coincidiendo o no. ¿De acuerdo a lo que tenemos? Nuestro patrón de señales sería CH3, CH2, carbonilo, CH3. Pero antes de verlo desde ese punto de vista, hagamos el proceso inverso. Veamos el espectro y de ahí veamos si es que o no concordante. Ya, lo primero es la integral. Acá, como este es un ejemplo real, ya, estos no son espectros inventados por un software, son espectros reales. Ustedes se fijan, aquí tenemos el valor de la integral pero entregado de manera gráfica. El área bajo la curva nos lo entregan de manera gráfica y de acuerdo a la altura de cada una de estas señales con forma de S o de integral, yo puedo concluir de que estas de acá son las más grandes y esta de acá es más pequeña pero no alcanza a ser el doble, o sea, están en la razón de tipo 2, esa 3, esa 3. y como no hay más protones, la cantidad de protones es 8, yo concluyo que la primera señal es un CH2, la segunda señal es un CH3 y la tercera señal también es un CH3, ¿ok? Porque tiene dos protones, la otra tiene tres y la última también tiene tres. Y ahora mucho cuidado, ya, mucho cuidado acá, ¿para qué servía entonces la multiplicidad? Para ver a qué vecino está conectado, ya. Como la primera señal es de tipo cuadruplete, ¿qué significa eso? Significa que nuestro CH2, ¿cuántos vecinos tiene? Tres vecinos, o sea, el CH2 está conectado a un CH3, ¿ok? Es un CH2 conectado a un CH3. Ya, entonces, lo voy a escribir en otro color, un poco más pálido, ya, eso significa que está conectado a un CH3, que tiene como vecino un CH3. ¿Qué más? El metil, que está acá en dos partes por millón, se ve como un cinglete, y por lo tanto, si se ve como un cinglete, ¿qué significa que no tiene protones vecinos? Porque si no, se desdoblaría y no se vería como cinglete, ya, no hay protones vecinos, mucho cuidado, este es un metil que no tiene protones vecinos, es un metil solitario, y como es un metil solitario, concluimos que es un metil, que esta señal es el metil unido al carbonilo, ¿por qué? porque el carbonilo no tiene protón, ya, entonces, lo vamos a dibujar, significa, por lo tanto, que este metil está unido al carbonilo. Y finalmente, el último metil, ¿cómo se ve la señal? La señal se ve como triplete, por lo tanto, ¿cuántos vecinos tiene? Tiene que tener dos vecinos para que se vea como triplete, o sea, este CH3 tiene que estar unido a un CH2. En otras palabras, este metil que aparece en un ppm está conectado al CH2 que aparece en 2,5 ppm. ¿Ok? Y el metil cinglete es el metil conectado al carbonilo. En conclusión, en conclusión hemos visto que la estructura es correcta, o sea, la estructura es del tipo CH3 CH2 la voy a desarrollar ya, carbonilo CH3. ¿Ya? Si le quieren colocar letras, esto podría ser el carbono A, el carbono B, el carbono C, el carbono D, o sea, el metil A en este caso sería esta señal de acá. ¿Ok? Marquémosla, esta sería la señal A. El CH2, perdón, aquí puse CH3 ya, es un CH2, ahí ustedes corrijan, el CH2 en este caso es la señal C, ¿Ok? Y por lo tanto sería esta que está acá y la señal D sería la última que está acá. ¿Y qué pasa con B? Bueno, en B no hay protón. Por lo tanto, B, B era el carbono que se ve arriba, o sea, este que estamos marcando acá con el cursor, ese es el carbono B, lo único que veríamos de él es el carbono, porque no tiene protón. En conclusión, la estructura es correcta. ¿Ya? La estructura es una, sería una 2-butanona. ¿Ya? El espectro de protón acoplado, ya para aclarar las dudas que tienen ustedes, el espectro de carbono, protón acoplado, sirve para saber cómo es el carbono. Lo que mencionábamos recién, permítanme devolverme un segundo, sirve para saber cada señal a qué corresponde, o sea, la primera señal es un metil, la segunda es un metil, la tercera es un CH2, para eso sirve. Pero insisto, este espectro ya, uno de los problemas que tiene es que, aquí hay que ser bien riguroso, porque si no, yo puedo contar mal y puedo concluir de que no es un triplete, un cuadruplete, porque están muy juntos. Entonces, ¿cuáles son mejores? Yo prefiero los depth, porque en el depth, de manera inequívoca, la señal quedaba para arriba, o para abajo, o desaparecía, cuando eran carbonos cuaternarios, ¿se acuerdan? Entonces, creo que el depth es más fácil de ver y arroja menos error que ver en un protón acoplado. Ahora, esto no significa que en la prueba no pueda haber un espectro así. Si llega a haber un espectro así, sean cuidadosos, ya, y se les va a dar con la suficiente resolución para que puedan ver si las señales están juntas o no. ok, ¿estamos de acuerdo? Ya pasamos al segundo. Un segundo. Gracias. Ya, entonces, sí, ya el UV significaba de que había enlaces múltiples, pero mi consejo es, dado que el UV es una herramienta muy útil para efectos de cuantificación, el UV no lo ocupen ya porque resulta de que la absorbancia UV es muy amplia, o sea, podemos tener absorbancia un poco más de nanómetros hacia arriba y porque dibujé el espectro más para abajo no lo alcancé a ver. Así que yo les sugiero que no ocupen el UV para obtener información significativa. Es más, todos los problemas que yo les voy a entregar, en ninguno es necesario ver el UV para llegar a la solución. Así que mejor olvidémonos del UV para evitar problemas, porque el UV es muy útil para cuantificar, para aplicar la ley de Lambert, hacer curvas de calibrado y poder saber concentraciones. Pero para problemas estructurales como el que estamos viendo ahora, la verdad es que no es muy útil, sobre todo porque si no habría que recorrer a tablas de absorbancia UV y es un lío. Ya prácticamente hoy en día nadie hace eso porque es una técnica un poco obsoleta para la determinación estructural. Ya sé que la dejamos para cuantificar. Vamos al problema, tenemos una masa de 74, por lo tanto, nuevamente, si dividimos eso por 15, ya creo que nos va a estar dando algo parecido a lo que estábamos viendo recién. Ya 74, entonces, dividido 15 nos da un total de 4,9, o sea, aproximadamente 5. Entonces, de nuevo, tenemos una fórmula con 5 átomos pesados, muy probablemente. Esto tiene un margen de error. Y les digo al tiro. ¿Cuándo esta fórmula se nos va a la basura, por así decirlo? Cuando la molécula contiene elementos pesados. Cuando la molécula contiene elementos pesados, como por ejemplo, cloro, bromo y yodo, lo más probable es que esta fórmula no coincida muy bien. Ya, entonces, ya aquí, cuidado, voy a poner acá, ya cuando tenemos cloro, bromo o yodo, ¿ok? La fórmula no funciona muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un bromo pesa 80 gramos mol. O sea, ya un puro átomo de bromo pesa más que el peso molecular de toda esta molécula. Entonces, la fórmula no aplica cuando hay halógenos. Ya, así que, cuidado ahí. Bueno, volvamos al análisis. Tenemos 5 átomos. Y, ah, bueno, y ustedes me dicen, ¿y cómo sabe que aquí no hay halógeno? Bueno, por una situación muy particular. Cuando hay halógenos, como cloro, bromo o yodo, y lo voy a anotar acá, el M+, o sea, el peso molecular, se desdobla. ¿Por qué? Porque los halógenos tienen mucha abundancia isotópica. Por lo tanto, puedo tener una molécula con bromo 79 y voy a ver un pic de peso molecular, pero también puedo tener la molécula con bromo 80 y voy a tener otro pic. O con bromo 81. ¿Se entiende? Entonces, cuando hay halógenos, dado que hay muchos isotopos de halógenos y con una muy buena abundancia relativa a las señales, se desdoblan. Ya, entonces, en este caso hay uno solo y nos dicen acá que es 74. Sabemos que hay 5 átomos, tenemos una masa de 45, una masa de 57. Y aquí ya podríamos empezar a jugar. Ya tenemos 57 y 74. A ver, ¿qué pasa con el delta? ¿Ya? El delta 74 menos 57. Ya serían 17. ¿Ok? Tenemos una masa de 17. Ya, cualquier cosa me corrigen si es que de repente resto mal. Bueno, en este caso particular, eso significa o podría eventualmente coincidir, no con un metil, pero sí calzaría muy bien con un OH. ¿Por qué? Porque el oxígeno es 16 y el protón es 1. Así que da justo 17. Así que tenemos una muy buena separación ahí de 17, podría ser 1H. Y si vamos arriba, tenemos dos cosas en el infrarrojo. Primero, hay una absorción gigantesca, que aquí dice que parte en 2.500 y termina en 3.500, o sea, una absorción gigante, ancha, centrada en 3.000. Y al mismo tiempo coincide con que hay un carbonilo en 1715. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si tenemos una absorbancia de tipo carbonilo más una gigante, que esa señal, por su naturaleza, por la forma, necesariamente es 1H. Pero no cualquier OH. No es un OH de alcohol, sino que ahora tenemos que integrar ambas cosas y concluimos de que, por lo tanto, ese carbonilo y ese alcohol son un ácido carboxílico. Muy bien. ¿Por qué? Porque el ácido, ya yo se los mencioné, aparte que se ve el carbonilo, el OH se ve gigantesco, no se ve como un alcohol común y corriente. El alcohol es bonito, uno ve una absorbancia entre 1.200 bien redondeada acá, pero esto no, esto es algo deforme, ancho, muy intensa esta absorción, así que es un ácido carboxílico. ¿Ok? Entonces, concluimos de que como hay 5 átomos, la fórmula va a tener que ser del tipo C, O, O, H, y ahí ya llevamos ¿cuántos átomos pesados? 3. ¿Ok? Y tenemos que tener 5. Entonces, yo lo voy a escribir así, tenemos que tener 2 carbonos más, ¿ya? Para dar un total de 5, ¿ya? O sea, realmente, y lo estoy poniendo así para que entiendan que tenemos que armar el esqueleto y confirmarlo, y si es 5, ya aquí tenemos 3, 4, 5, sería C3, O2, y aquí el número total de protones ustedes lo pueden calcular por defecto, ¿ya? para que dé 74. Serían 3, 4, 5, más 1, 6. ¿Ya? Y ahora voy a corroborar simplemente que eso del peso molecular que tenemos ahí que es de 74. Está justo, ya estamos bien. Entonces, tenemos que la fórmula molecular es C3, O2, H6, o si quieren, para que se vea más orgánico esto mejor presentado, sería una fórmula del tipo, ya, C2, H5, ya, C, O, H. Es lo mismo, pero aquí es una fórmula descrita de una manera un poco más orgánica, para entender que hay un ácido carboxílico dentro de la estructura, ¿ya? Entonces, ya tenemos resuelto el problema porque tenemos la fórmula, ¿ok? Si uno no tiene la fórmula, se complica un poco el asunto, pero con el RMN podemos igual llegar a ella, ¿ya? Entonces, ahora lo vamos a corroborar. Vamos para abajo. Y aquí sí tenemos un depth, ¿ok? Donde tenemos los CH2 para abajo. Ya tenemos CH para arriba, CH3 para arriba, CH2 para abajo. Entonces, comprobamos que, primero, el... acá, el... carbono carbonílico está en 180 ppm. Inequívoco. ¿Por qué? Porque siempre salen arriba de 160. Esto que está acá es el disolventa, así que no nos fijamos en eso. Y acá tenemos que una señal se dio vuelta, por lo tanto, ¿qué es lo que es eso? Un CH2. Segunda observación. Aparece en 30 partes por millón. Por lo tanto, tenemos que pensar un segundo y decir, ¿por qué se corrió tanto a la izquierda? Porque este CH2 va a ser el que va a estar... Perdón, al lado del carbonilo. Y finalmente, la que no se da vuelta es el CH3. ¿Ok? Entonces, como este está al lado del carbonilo, se desplaza a 30. Y el metil que está lejos, aparece en 10 partes por millón. Entonces, hemos corroborado la estructura fragmentaria, que sería del tipo, entonces, CH3, CH2, COOH. ¿Cómo lo comprobamos ahora en el protón? Ya, o sea, si ustedes se fijan, cuando la molécula es pequeña, casi de cada espectro uno puede llegar a la estructura. Ni siquiera es necesario hacer un esfuerzo gigantesco para integrar todos los espectros al mismo tiempo, ¿ya? Casi cada espectro me está dando la estructura por sí mismo. Veamos el protón. Si vamos al protón, también deberíamos ver algo particular en cuanto al desplazamiento químico y a la multiplicidad de las señales. Ya, algo llama la atención, y es lo siguiente. En el espectro de protón hay una señal tremendamente desplazada en 11,5 partes por millón. ¿Qué es lo que es eso? Dice que esta pequeña señal integra para 1, ¿ya? Entonces, la integral acá, que se les va a dar en la prueba, es integral integra para 1, ¿ok? Esta otra integra para 2, y la última integra para 3, ya que sería la altura de estas líneas que tenemos acá. Bueno, la señal que está acá, en 11, es el protón del ácido carboxílico. ¿Por qué? Porque dijimos que los protones de ácido carboxílico siempre salen en torno a 12, ¿ok? Está casi llegada a 12 en 11,1 aproximadamente. Y hay algo bien particular, nótese lo que dice ahí arriba. Dice que esa señal desaparece con agua deuterada. Ya, el agua deuterada es un disolvente invisible en el RMN, y que cuando se agrega al tubo, hace desaparecer las señales de OHs y NHs, ¿ok? Repito, el agua deuterada hace desaparecer OHs y NHs. Por lo tanto, siempre que se diga que una determinada señal desaparece cuando se agrega agua deuterada al tubo, se concluye que dicha señal, inequívocamente, o es un OH o es un NH. En este caso es un OH de ácido carboxílico. Bien, como la señal que sigue en 2.5 partes por millón es una señal que integra para 2, esa señal es un CH2. Y como se ve como cuadruplete, concluimos que es un CH2 que tiene como vecino un CH3. Luego, tengo una señal que integra para 3, por lo tanto, es un CH3. Y como se ve como triplete, necesariamente tiene que tener como vecino un CH2. O sea, es el CH3 que está conectado a este CH2 y no hay otra posibilidad, porque son las únicas señales alquílicas del espectro. Entonces, nuevamente concluimos en base a este pequeño análisis que la estructura es CH2, perdón, CH3, CH2, ácido carboxílico. Perfecto. Ya, aquí, si ustedes se fijan, en el masa ya aumentamos un poquito el valor, ahora tenemos una masa de 88. Ya, vamos hablando de eso, tenemos que la cantidad de átomos posible sería 88 dividido el peso promedio de 15. Veamos cuánto nos da. 88 dividido 15, eso nos da 6, aproximadamente. Entonces, sabemos que muy probablemente hay 6 átomos pesados dentro de la estructura. Hay un fragmento gigantesco que llega a 43. ¿Y qué dijimos de eso? ¿Una masa de 43? Muy bien, eso necesariamente sería un acetonio. Entonces, si lo dibujamos, ya tenemos que 43 es igual a carbonilo CH3. Ya, ahí ya tenemos un pedazo importante de la molécula y vamos a ver que coincide con lo que está arriba, de hecho. Ya, pero antes de proseguir, veamos este fragmento de 29, que también es significativo. El fragmento de 29 muy probablemente sea un CH3, CH2. Coincide justo. Ok, ¿qué más? Del masa ya no vale la pena seguir viendo los otros y tampoco están muy bien marcados, así que analicemos lo importante que se muestra acá. Tenemos ya dos fragmentos relevantes, pero fíjense que si uno los conecta, nos suman la masa. Miren, si nosotros sumamos lo de arriba con lo de abajo, veamos cuánto nos da. Ya sería 43 más 29 y estaríamos llegando a un valor de, por sumatoria, de 72. Ok, entonces tenemos un delta. Tenemos un delta ya de 88 a 72. Ok, que si restamos nosotros, eso nos daría 16. Ah, pero 16, ese peso atómico, sabemos de lo que es. Un peso atómico de 16 es un átomo de oxígeno. ¿Bien? Entonces este delta que vemos acá es oxígeno. Voy a escribirlo mejor para que no se confunda con un cero. Es un oxígeno. Entonces, en base a eso, podemos concluir que la fórmula de este compuesto sería del tipo C2, ¿ya? Después, ¿no es cierto?, la cantidad de hidrógenos, que en este caso tenemos que es, la cantidad de hidrógenos serían, si lo sumamos acá, serían 6, 7, 8. ¿Ya? Y ahora, ¿no es cierto?, el carbonilo o CH3. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una fórmula desarrollada que finalmente sería igual a decir C4, ¿ya? H, si sumamos ahora, sería 8, 9, 10, 11, H11 o 2. Ya, entonces tenemos la fórmula, veamos si es que suma bien, no está de más revisar, ¿ya? Que sería 12 por 4, más 11, más 32, y parece que nos pasamos, a ver. Claro, nos estamos pasando acá, ya, efectivamente. Ah, pero estoy sumando mal los hidrógenos, ya, perdón. Perdón, perdón, corrijan ahí, ya estábamos sumando mal. Miren, dijimos que si uno suma el fragmento 43 más el fragmento 29, eso da 72, ¿estamos bien ahí? Y de 72 a 88 hay 16, por lo que se concluye de que el átomo que nos falta es oxígeno. Entonces sería oxígeno más todos estos fragmentos, yo estaba sumando mal los fragmentos, a ver, serían 1, 2, 3, 4 carbonos, ya, serían 4 carbonos. Ahora, ¿cuánto hidrógeno hay en total acá? Hay 8 hidrógenos, no 11, ya, porque serían 6 más 2, da 8. Y oxígeno, bueno, ya hay 1 más el delta S que está faltando, sería 2. Veamos ahora si es que coincide, ya, de todas maneras, hay que revisar. Ahí sí, ahí con cuerda da 88, así que gracias ya por el alcance, teníamos un pequeño problema ahí, estábamos sumando átomos de más. Entonces hemos encontrado la fórmula, ¿ok? En base al peso molecular y los fragmentos. Bien, tenemos la fórmula, coincide, perfecto, ahora vámonos para arriba antes de seguir avanzando. ¿Y qué nos dice el infrarrojo sobre los fragmentos? ¿Coincidirán estos fragmentos de acetonio ya con la estructura? Bueno, claramente sí, porque aquí hay un grupo carbonilo, ya, importantísimo. Entonces lo marcamos, esto nos concuerda que es un carbonilo. Ah, pero no un carbonilo común y corriente. Fíjense que acá se nos está señalando también otra absorción importante en 1243, que es como otro carbonilo aquí al lado, un carbonilo gemelo del que estamos viendo. ¿Qué pasaba? Cuando teníamos una señal en 1200, yo les dije que esa señal, si es que era similar en absorbancia a la del carbonilo, significa que es un carbonilo de tipo éster. ¿Por qué? Porque 1200 es la absorción de la vibración carbono-oxígeno enlace simple. Por lo tanto, lo que tenemos acá es un éster. O sea, tenemos esto, tenemos CO, O, R. ¿Ok? R y R'. Lo que tenemos entonces es un carbonilo de éster. Muy bien, ya lo vieron, ¿no es cierto? Es un éster. Y ahora el desafío nomás es saber qué cosa va a cada lado del éster. ¿Ya? Porque puede ser que la cadena R sea más larga, o que la cadena R' sea la más larga. Ojo, que el éster no es simétrico. Así que nos da lo mismo el orden en que ahora conectemos las cadenas R. Una de las cadenas va a ser más larga, siempre hay una más larga, y entonces nos da lo mismo, a menos que sea un éster con un metil a cada lado, pero ya estamos viendo que no, porque aquí hay un grupo etil, y el otro lado un metil de acetonio. Entonces, como hay un metil de acetonio, ¿qué podemos decir? Podemos decir que para el lado R tiene que haber un grupo metil, porque si no hay metil acá, no se puede formar el acetonio. Y por lo tanto, para el otro lado, la cadena R', tiene que ser el CH3CH2. Entonces concluimos que la estructura más coherente con esto sería de tipo CH3, CO, oxígeno, CH2CH3. Ya, ahí tenemos entonces nuestra estructura final propuesta. O sea, es un éster, ya, un éster etílico, ya, porque la cadena más larga es la que está conectada en este caso al oxígeno. Ahora, si ustedes conmutan esto, si tiran el etil para acá y el metil para allá, es otro éster, es distinto. Cuidado, ya, no es lo mismo. Tenemos que comprobarlo ahora, y la única manera de comprobarlo es con los espectros de resonancia magnética nuclear. ¿Ya? Y no hay nada más, porque esto que está acá puede ser engañoso. Ojo, esto que dice acá en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Estoy marcando aquí con el cursor, en el infrarrojo dice 2.984. Bueno, pero esta es la banda que tienen todos los hidrocarburos, así que no, no, no es nada significativo. Ya, esto es un, un, aquí un distractor, por así decirlo. Bueno, vamos hacia abajo. Ya, de nuevo tenemos un DEVTA, afortunadamente, que nos dice que tenemos un CH2 invertido. Esta señal de acá es un CH2. Ya, pero aquí pasa algo raro. Un carbono demasiado desplazado. Está en 60 partes por millón. Entonces, concluimos de que este CH2, no es cualquier CH2, sino que tiene que ser un CH2 conectado al heteroátomo. Tiene que estar conectado al oxígeno para que se desplace tanto. Alguien dirá, pero mi profesor, ¿no puede estar conectado al carbonilo? Un carbonilo no desplaza tanto. El carbonilo es un carbono con un oxígeno. En cambio, aquí lo estamos conectando directo al oxígeno. Entonces, este desplazamiento, la única manera de explicarlo, es que este CH2 sea el que está conectado al oxígeno. Ahora, ¿por qué es tan relevante esto? Devolvámonos para arriba. Acá está la estructura propuesta. Como ustedes pueden ver, el CH2 está al lado de oxígeno. Si yo esta cadena de til la hubiese puesto a la izquierda, ¿quién hubiese quedado al lado del oxígeno? Un metil. Por lo tanto, no se hubiese dado vuelta en el depth. Por eso es importante el análisis también de los desplazamientos en partes por millón. Nos está corroborando la estructura. Así que este problema, por corto que sea, tenía igual una parte un poco compleja, que era saber a qué lado estaba cada fragmento. ¿Ya? Entonces, vamos para allá nuevamente. ¿Qué es lo que nos está sobrando en el espectro? Un carbono cuaternario, que está en 170 partes por millón. Eso es un carbono carbonílico. ¿Qué cosa? El carbono carbonílico del éster. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Desaparece arriba? Bueno, obviamente, ya en el espectro, ¿no es cierto? Depth, los carbonos cuaternarios desaparecían. Y tenemos que las otras señales no se han dado vuelta, ¿ok? Y como la molécula no es más grande, son los dos grupos metil que faltan, CH3 y CH3. Y finalmente, entonces, en base a esto, estamos concluyendo y reforzando la molécula propuesta. Y finalmente, ahora, si vamos al protón, debería también ser concordante. ¿Qué es lo que ven ustedes acá? Ven que las integrales están en la razón 2 es a 3 es a 3. La altura de estas líneas integrales ya es del tipo 2 es a 3 es a 3. Ahora, en vez de tener este valor gráfico, ya en algunos problemas aquí hay un número, pero lamentablemente a veces hay un número fraccionario, ¿ok? O sea, hay algunos programas de análisis de RMN que, por ejemplo, ya aquí les entrega un valor de, voy a entregar un valor bastante realista, como a veces se ve. Miren, por ejemplo, aquí les va a entregar un valor de 0,67. ¿Ya? Acá les va a entregar un valor de 1 y acá un valor de 1. ¿Para qué? Para la integral. O sea, en vez de hacerle estas líneas gráficas, les da un número. ¿Qué es lo que es ese número? El área bajo la curva. Y es un número adimensional. Entonces les dice que la primera área, la integración da 0,67, la otra da 1 y la otra da 1. Entonces, ¿cómo lo hacen ustedes ahí? Porque no puede ser que la primera señal sea 0,67 protones. Lo que ustedes hacen es dividir todo por el número más pequeño. ¿Ya? Entonces, yo lo que hago es dividir la primera por 0,67. la segunda también y la tercera también. ¿Para qué? Para que deje de ser fraccionario. Y veamos cuánto nos da. Bueno, al dividir, o al revés, miren, para que deje de ser fraccionario, lo que podríamos hacer es dividir por 67 y multiplicar por 100. Es lo mismo. ¿Ya? Bueno, la primera integral, en este caso, nos va a dar 1 y la segunda nos daría 1,5 y la tercera también. Ustedes dicen, bueno, pero todavía me está dando fraccionario. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Ahora tendríamos que multiplicar todo por 2, o lo que es lo mismo, dividir todo por 1,5. Al hacer eso, tendríamos que la primera integral va a dar 2, la segunda va a dar 3, y la tercera va a dar 3. O sea, tenemos que hacer amplificaciones o divisiones de todas las integrales para llegar a un valor entero en todos los casos. Insisto ya, porque yo tengo problemas así, porque es la prueba si realmente ven un número fraccionario, lo único que significa es que el programa de integración entrega un número aleatorio para la primera integral, 0,67, y en base a eso va calculando los otros, entonces, eso no significa que aquí le faltó para llegar al protón, ustedes ahora tienen que jugar con los números para que estos números por amplificación o por división se transformen en números enteros. ¿Por qué? Porque la proporción es la misma. ¿Cuál? 2 es a 3 es a 3, que es lo mismo que 0,67 es a 1 es a 1, que es lo mismo que 1 es a 1,5 es a 1,5. Ya, entonces, habiendo dicho eso, la primera señal es un cuadruplete, y como integra para 2, es un CH2 que tiene que tener como vecino, dado que es cuadruplete, un CH3. La señal que sigue a continuación es un CH3, pero es un CH3 cinglete. Por lo tanto, el único vecino posible para este CH3 va a tener que ser el carbonilo, ¿ya? Va a tener que estar conectado al carbonilo. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Fíjense que la primera señal aparece en 4 partes por millón. Ya, esta la tenemos acá, en 4 partes por millón. Por lo tanto, concluimos de que este CH2, para haberse desplazado tanto, tiene que ser el CH2 unido a oxígeno. Entonces, eso también lo vamos a destacar ahí con otro color. es un CH2 unido a oxígeno. Y como es un CH2 unido a oxígeno, la única posibilidad que le queda a este metil cinglete es conectarse al carbonilo. Es el CH3 conectado a carbonilo. ¿Ok? Y finalmente tenemos otro CH3, que es el CH3 triplete. Por lo tanto, es el CH3 conectado al CH2 que acabamos de describir. ¿Ya? Es el CH3 que tiene que estar conectado a este CH2, o sea, es este que está acá, esta es la señal que está dando. Entonces, una vez más, hemos comprobado que la estructura es del tipo CH3, CH2, oxígeno, carbonilo, CH3. ¿Ok? Ya hizo a las 5, así que tiene 7 minutos de recreo. ¿Ok? 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 Bien, retornamos para este último pedacito que nos queda, problema 4. Ya, estos son los últimos, ya espero que hayan tomado algo de agua, yo sé que realmente es medio abrumadora esta cosa, pero si uno va de manera sistemática y gradual, la estructura sale, ¿ok? Siempre es posible obtenerla, si es que uno es sistemático en ir trabajando y no en ir mezclando todas las cosas de manera desordenada, hay que ir bien sistemáticamente y como ustedes pueden ver, yo les estoy dando una pauta a seguir que parte siempre por el masa, ver algunos grupos funcionales en el infrarrojo y ya teniendo la fórmula pasar al RMN para corroborar la conectividad molecular. Bien, entonces, en el caso del masas, ahora nuevamente tenemos un fragmento de masa 88. ¿Ya? Entonces, vamos para allá, peso molecular, número de átomos, 88, dividido 15. ¿Ok? Tenemos nuevamente que es alrededor de 6. Llama la atención que en este caso ya tenemos un fragmento muy grande pero es una masa distinta a lo que estábamos analizando del antes. Este es 57. ¿Ok? 57. Y tenemos también que la masa inicial es 88. Entonces, si nosotros hacemos 88 menos 57, eso da 31. No nos suena a nada parecido, ¿ya? Pero podríamos dejar el registro por si acaso. ¿Ok? Hay un delta que va de 88 a 57 y eso da 31. ¿Ok? A mí no me suena a nada porque dos oxígenos sería 32, no 31. Entonces, ahí tenemos que ver qué pasaría ahí con ese fragmento que se está perdiendo. Pero hay uno de 29. ¿Ok? El fragmento de 29 calza muy bien con CH3, CH2. Y también entre 57 y 29 hay un delta de 28. Entonces, también tenemos un delta 57 menos 29 igual 28 y habría que ver qué es lo que podría ser también un pedazo de masa 28. ¿Ok? Si vemos ahora el espectro infrarrojo, claramente hay información significativa porque otra vez ya tenemos un grupo carbonilo así que ustedes ya se están aprendiendo de memoria que ahí cerca de 1700 esa señal significa un grupo carbonilo. Primera observación. Segunda observación, no hay grupo OH ni tampoco hay grupo NH. ¿Ok? Tampoco habría por lo tanto un ácido. ¿Ok? Porque en esta zona no vemos nada. Respecto al fragmento de 31 sí, podría ser un fragmento eventualmente con un carbono y un oxígeno pero dejémoslo para el final porque hay varias cosas que calzan con 31 por lo tanto mejor hacer el análisis gradualmente. ¿Ya? Bien, el carbonilo si ustedes se fijan no puede ser un carbonilo de ácido carboxílico porque no hay señal de ácido están acá los estiramientos de carbono hidrógeno solamente ya ahora si está el cursor activado y por otra parte tenemos que este carbonilo tiene una señal complementaria parecida en 1200 ya entonces entonces si se fijan aquí al lado proyectemos esto para allá tenemos acá una señal parecida ya en 1200 por lo tanto este es un carbonilo de tipo éster y si es un carbonilo de tipo éster eso significa que de acuerdo a la cantidad de átomos que nosotros estábamos calculando tendríamos que tener 6 átomos o sea tendría que ser carbono oxígeno hidrógeno ya los ésteres tienen 2 oxígenos por lo tanto tiene que tener 4 carbonos entonces hacemos el delta ahora para saber los hidrógenos veamos cuántos hidrógenos nos da me da 8 ok entonces nos da una fórmula del tipo 4 o 2 8 bueno pero como tiene que ser un éster podemos afinar un poquito esta fórmula porque hay dos señales acá en este caso el dolor ya está dado en 1744 pero como no hay un número acá eso no significa que no sea importante ok son ustedes los que tienen que recordar los números los números en el infrarrojo no siempre van a estar entonces uno ve y uno dice bueno cerca de mi como en el infrarrojo no se necesita un valor exacto uno dice en 1700 veo algo en 1200 también está entonces es un éster ahora para que quede un poco más bien escrito este asunto ya si es un éster eso significa que va a tener que sumar un total de 3 carbonos y por lo tanto claro no podemos colocarlos al azar porque podrían estar a la derecha o a la izquierda de nuevo tenemos el problema de que hay una cadena más larga y una cadena más corta entonces hay que ver donde colocamos la cadena y no solo eso porque eventualmente podríamos tener hasta un éster que termine con un protón acá en vez de un grupo metil ok un éster de tipo aldeído pero vamos a ver el más o sea ahora perdón el RMN ahora necesitamos más que nunca el RMN porque no va a estar tan trivial llegar y colocar el grupo a un lado o hacia el otro ya sabemos que es un éster y hay que tener otros fragmentos significativos como por ejemplo un fragmento CH3 CH2 ya CH3 CH2 o sea si nosotros tenemos un fragmento CH3 CH2 ya eso tenía masa 29 tenemos un éster o sea CO O ya eso tendría una masa total de 44 entonces ahora si hacemos la diferencia eso me da un delta T 88 menos 44 menos 29 igual 15 por lo tanto el otro fragmento que nos estaría faltando acá sería un metil entonces ahí tenemos los fragmentos ya es muy parecido al caso anterior porque tenemos un éster con un etil y un metil pero obviamente no puede ser igual al anterior si el problema estaría replicado entonces veamos qué pasa ahora con la conectividad y para eso vamos a tener que ir abajo al espectro de al espectro de resonancia magnética nuclear bien bajemos entonces recuerden tenganlo en mente los fragmentos importantes encontrados fueron un etil un grupo éster y un metil ya vamos para abajo super tenemos depth ya fantástico entonces este carbono central que vemos acá es un CH2 ¿qué más? la primera señal como no se dio vuelta tiene que ser uno de los CH3 y la primera señal que aparece acá en 50 partes por millón también tiene que ser CH3 entonces aquí ya algo nos está llamando la atención que hay una señal muy desplazada en 50 partes por millón por lo tanto para que se desplace tanto es necesario que esté conectado a algo electronegativo ¿qué cosa electronegativa hay en la estructura? oxígeno de éster concluimos que este CH3 tiene que estar conectado al oxígeno del éster y en base a esa conclusión podemos entender que el el CH2 que si bien es cierto se desplaza a 30 pero no tanto como la señal metil el CH2 es el que tiene que estar conectado a carbonilo con eso en mente ya podemos armar una estructura coherente que sería del tipo éster con un grupo metil y con una cadena CH2 CH3 éster con una cadena etil y un metil o sea quedó al revés que el problema anterior recuerden que en el problema anterior el metil estaba al lado del carbonilo quedó al revés ¿concuerda con la señal de acá? sí porque esto es un carbono cuaternario esto que vemos acá en 180 partes por millón 175 partes por millón para ser más exactos eso que está ahí es el carbono carbonílico ya sería el CO así que estamos bien tenemos el carbono carbonílico que no se ve arriba y los demás fragmentos concuerdan porque el metil se desplaza por lo tanto el metil tiene que estar al lado de oxígeno veamos ahora las multiplicidades abajo del espectro de protón en el espectro de protón vemos patrones de desdoblamiento y las integrales en la proporción 3 esa 2 esa 3 la primera señal tiene que ser un metil y como es de tipo cinglete eso significa que es un metil aislado sin vecino segunda observación aparte de ser cinglete aislado está en 3.5 partes por millón se desplazó más que todos por lo tanto es el metil unido a oxígeno segunda señal la segunda señal es un CH2 porque integra para 2 y la cantidad de vecinos que tiene va a depender de la multiplicidad que acá en el sum en dos partes por millón dice expansión es un cuadruplete como es un cuadruplete ¿cuántos vecinos tiene? 3 por lo tanto es el CH2 unido al CH3 y finalmente la última señal que integra para 3 es un metil y según la ampliación se ve como un triplete por lo tanto corresponde al CH3 unido al CH2 o sea hemos confirmado la estructura la estructura si ahora ustedes conectan esto claramente la estructura es del tipo CH3 CH2 carbonilo oxígeno CH3 dado que es una estructura carbonílica en el espectro de masas se va a escindir este fragmento una posibilidad es que se corte acá entonces vamos a ver si es que nos coincide con los fragmentos raros de esos que vimos en el masa este pedazo de acá si es que se cortara ahí veamos que masa tiene ya serían 3 carbonos más un oxígeno más 5 protones eso me da 57 excelente entonces hemos corroborado de que efectivamente es el éster que tiene el metil o sea el éster metílico con el metil unido al oxígeno porque además cuando se rompe acá ya la típica ruptura alfa de los grupos carbonilos recuerden nos da justo un fragmento de 57 que era uno de los raros que no habíamos podido explicar inicialmente en el masas entonces tenemos un fragmento 57 que ahora si sabemos lo que es y por lo tanto ahí si que nos calza todo por lo tanto la estructura del éster es invertido respecto al anterior bien y el último problema que yo creo que vamos a alcanzar a hacer hoy día este de acá y aquí ya tenemos algo bien bien particular entonces quiero que ustedes primero hagan las divisiones de la masa y me digan qué podríamos decir en cuanto a la cantidad de átomos pesados que tiene esta molécula ya hay algo bien particular hay algo que llama la atención ahí que a ustedes les debería llamar la atención bien bueno obviamente es un espectro que no dice mucho ya porque el espectro está bien bien plano medio filamentoso ya muy bien qué pasa con la masa no es cierto la masa aquí vemos 188 186 y 190 ah entonces ahí es donde ustedes tienen que recordar lo que yo les dije es como un yon masa que se ve como triplete o sea es como un yon masa que se ha desdoblado pero como si es una masa con tres isótopos distintos por lo tanto concluimos que nuestro compuesto tiene halógeno pongámosle aquí mejor con halógeno ya porque el M más es el peso molecular la pregunta es ¿cuál es el peso molecular? los tres ¿por qué? porque cada peso molecular que ustedes ven ahí es el peso molecular según el halógeno que se haya conectado al átomo recuerden que los halógenos ya química general tienen mucha abundancia isotópica por eso que según el halógeno que esté conectado ahí va a ser el peso atómico de la molécula aislada aquí no tenemos un peso atómico promedio aquí la molécula está aislada ¿ya? tenemos por lo tanto el estricto rigor terminológicamente hablando una masa ya molecular ya no un peso atómico promedio ya entonces ahora la pregunta es si se desdobló es halógeno ya como como norma base miren casi siempre funciona pero pueden haber algunas excepciones por lo general cuando el yon masa se divide en tres cuando se divide en tres significa que podría ser bromo ahora ¿cómo ustedes lo van a corroborar en vez de guiarse por esto que falla porque puede haber un bromo dos bromos tres bromos no sabemos ¿ok? y por lo tanto puede haber más multiplicidad y si hay menos halógeno menos multiplicidad tal vez hubiésemos visto un doblete bueno traten de restar señales significativas para ver el peso atómico del halógeno repito al peso molecular réstenle señales significativas para ver si aparece el peso molecular del halógeno entonces en este caso tenemos un delta acá de 107 109 ¿cómo lo hago? resto siempre la señal más baja entonces tenemos que hay un delta 186 menos 107 ¿ya? y eso si ustedes lo restan da 79 entonces veamos cuánto es 79 ¿qué es lo que es 79? tabla periódica si ustedes van a la tabla periódica a ver los elementos van a ver que el peso atómico que coincide con 79 es bromo entonces concluimos de que este compuesto tiene bromo dentro de la estructura ¿ya? segunda observación si hay bromo eso significa de que va a tener pocos átomos porque los bromos ya por sí solos pesan demasiado fíjense en lo siguiente 186 ya 186 para llegar a 107 eso da un átomo de bromo o sea aquí perdimos un bromo un bromo es 79 y aquí hay un fragmento de 27 ok entonces tengo el bromo que se está perdiendo que es 79 y tengo otro fragmento que es 27 que también se está perdiendo entonces uno podría hacer lo siguiente podría calcular otro delta incluyendo este fragmento de 27 me explico podemos calcular el siguiente delta peso molecular 186 si alguien trabaja con el máximo con el de 190 también va a llegar al mismo problema pero o sea el mismo resultado pero con alguna diferencia de dígitos ya de un le falta un protón le resta un protón ya pero va a andar cerca entonces si calculamos acá sería 186 ya menos 79 menos 27 a ver veamos cuánto da 186 menos 79 menos 27 eso nos daría un total de 80 ¿qué es lo que es eso? tabla periódica ¿otro bromo? ¿pero cómo? sí por supuesto la molécula podría tener otro bromo no hay ninguna restricción en cuanto a la cantidad de átomos que una molécula deba tener podría ser otro isótopo de bromo que estamos perdiendo en este caso así que sí efectivamente podríamos tener una estructura de tipo BR2 ¿ok? entonces podríamos tener un peso del tipo carbono indeterminado hidrógeno indeterminado BR2 ahora si ustedes suman ahí ya porque recuerden que el bromo tiene varios isótopos isótopo 79 isótopo 80 isótopo 81 si ustedes ahora sacan aquí diferencia este fragmento de 27 estamos viendo acá podría alcanzar con dos carbonos más hidrógeno o sea vean lo que estoy haciendo 27 dividido 15 da aproximadamente 2 por lo tanto eso implica que la fórmula tiene que tener dos carbonos tiene dos bromos y ahora ustedes por diferencia cuánto hidrógeno debería tener si es que ya tengamos un peso promedio de bromo de 79 ya 79 por 2 más 12 por 2 más los hidrógenos me tiene que dar 186 por lo tanto la cantidad de hidrógeno sería 4 entonces de esa manera hemos obtenido la fórmula y si nos vamos para arriba para el espectro de infrarrojo vemos que no hay carbonilo no hay nitrilo no hay amino no hay hidroxilo no hay ácido no hay éster sino que hay una pura señal que parece una aguja acá en 1200 y recuerden que yo les dije que la masa perdón las señales vibratorias de los halógenos son demasiado variables las señales vibratorias de los halógenos van como desde 500 hasta 1000 o más entonces concluimos que con toda seguridad esa señal es la vibración del tipo carbono-bromo ¿ok? respecto al peso molecular no se hagan problemas ya con que lleguen a uno de ellos tres tienen tres posibilidades tienes tres chances con que lleguen a uno de ellos con esta fórmula quiere decir que está bien debido a cuál peso atómico estamos tomando o sea podemos tener una molécula que tenga bromo 79 y bromo 80 o dos bromos 79 o dos bromos 80 y en base a eso el peso molecular cambia un poco por eso si ustedes llegan a algunos de estos valores o parecidos quiere decir que está bien la fórmula y además ¿cómo lo estamos comprobando? porque repito no hay grupos funcionales en el infrarrojo no hay nada no hay carbonilo no hay nitrilo no hay ácido no hay hidroxilo no hay nitrógeno no hay protones de alqueno no hay protones de alqueno terminal no hay vibraciones de enlaces dobles aquí en esta zona o sea no hay nada más ya ahora si tuviéramos que armar esto con la pequeña fórmula que tenemos acá ¿cómo lo tendríamos que hacer? conectar los bromos a los carbonos ¿y cómo conectarlo? veamos los espectros de resonancia ya y me disculpan y con esto terminamos ¿qué vemos en el espectro protón acoplado? el protón acoplado que está acá arriba vemos que este carbono se ve como triplete ¿ok? por lo tanto si se ve como triplete tiene dos hidrógenos unidos a él o sea es un CH2 pero recién estábamos viendo que tiene que tener dos carbonos para que nos coincida el peso molecular entonces si tiene que tener dos carbonos concluimos que hay simetría y que este asunto está duplicado segunda observación ¿coincide con que esto esté unido a un bromo? sí porque aparecen 30 partes por millón o sea se desplaza no tanto como cuando está conectado a un oxígeno pero sí experimentó desplazamiento respecto al rango normal de 0 a 20 que tienen casi todos los compuestos alquílicos así que coincide y por lo tanto si está duplicado concluimos que una estructura probada sería del tipo CH2 CH2 y como ya no podemos agregar más carbono ¿qué es lo único que tendríamos que conectar en los extremos? bromo y bromo no hay otra posibilidad y en este caso tendríamos un patrón de simetría ¿ya? y no hay más señales veamos el de abajo en el espectro de protón sorpresa en el espectro de protón tenemos solamente un cinglete y como es un cinglete significa que hay simetría y como hay simetría no hay acoplamiento y además aparecen 3,8 partes por millón ¿ok? o sea hay un átomo electronegativo que hizo que la señal se despegue del rango típico de uno de los compuestos alquílicos por lo tanto si volvemos a nuestra estructura el bromo conectado a CH2 CH2 bromo coincide perfecto porque aquí en el centro ¿qué es lo que tenemos? tenemos acá un plano de simetría y por lo tanto lo único que veríamos es un CH2 que no tiene nada al lado de él o sea que se ve como cinglete recuerden ya y ojo con esto cuando el plano de simetría corta un enlace ustedes ven aquí el carbono y como no hay más vecino se ve como cinglete pero si el plano de simetría pasa por un por un carbono ahí sí tienen que ver los vecinos para ver la multiplicidad así que anoten eso porque es significativo repito si el plano de simetría pasa en un enlace ustedes analizan esta mitad aislada y uno dice el CH2 no tiene vecinos pero si el plano de simetría pasara por uno de estos carbonos ahí sí tienen que ver los vecinos para saber cómo es la multiplicidad y verlo para los dos lados o sea si el plano de simetría pasara por el carbono yo diría tiene dos vecinos por lo tanto se vería un triplete pero no es lo que estamos viendo estamos viendo un cinglete ya así que tenganlo en consideración y por lo tanto esta es la estructura así que esta es la última diapositiva de hoy gracias gracias